Hola, yo soy Jean del blog Whatalife y bienvenidos una vez más a donde a mi canal, obviamente. Bueno, vengo con todas las energías porque ustedes saben hace cuándo no grabo, desde la última vez que subí el último video, no grababa y estaba así como Pero era porque, o sea, tenía falta de ganas, de buah, y ahora volví buah con todo y bueno, voy a hacer un tag que me, no puedo dejar de modo los brazos, voy a hacer un tag que me nomino Paula de lectora uruguaya, gracias. Gracias, Paula, serás adorada por siempre en este canal. Les dejo su video por acá, espero que sea por acá y no por acá porque quedaría muy mal. El tag se llama este o aquel, como pueden ver en el título, y nada, nada, vamos a empezar. Son creo que 15 preguntas rápidas de contestación, rápidas y empezamos. Estas medias son tan lindas, pero son tan lindas que, ay, me encantan. Estoy perdiendo tiempo de video, obviamente estoy perdiendo tiempo, que no importa, yo quiero hacer esto. La primera pregunta dice, ¿audiolibro o libro físico? Y libro físico, obviamente, o sea, no es por nada, pero audiolibros, escuché uno, que es la selección de Kiera Cass. Estuvo genial, realmente estuvo genial. No sé, la voz de la chica que lo narraba estaba genial. Yo, tipo, gracias, me gusta que me cuentes un libro. Pero a mí me gusta leerlo por mí mismo, entonces era como, no sé, era raro estar escuchando un libro. No sé, me parecía tan raro, era como, ok, me gusta, pero no, pero no lo hagas más. Pero sí, seguíme contando, obviamente, porque era como un chisme, ¿entienden? Y, tipo, yo escuchaba y era como que me estaban chismeando algo y yo, ok, ok, I get it. Los audiolibros están buenos, pero obviamente prefiero el libro físico, de tocarlo en un librito y abrazarlo y gritar. La segunda es tapa dura o tapa blanda. Y como dije en mi anterior video, que lo estoy nombrando mucho, no sé por qué es, pam, obviamente, elijo tapa blanda. ¿Por qué? Porque el tapa blanda es más cómodo para leer, es más práctico para llevar, porque te metes un libro de tapa dura en la mochila, así quedas. O sea, la espalda, la espalda te va a decir te odio, tu espalda te va a odiar toda tu vida, probablemente. La tercera es ficción o no ficción, y ficción, obviamente ficción. ¿Mundos fantásticos o problemas de la vida real? Yo creo que voy a elegir mundos fantásticos, pero ahora estoy más con ganas de leer problemas de la vida real, tipo ese tipo de libros más reales. Pero... ¿Qué le voy a hacer? O sea, los mundos fantásticos son hermosos, pero ahora no estoy en ese mood, en ese... Bueno, con esas ganas. Harry Potter o Crepúsculo. Y acá voy a elegir que es Harry Potter, obviamente. Harry Potter, ¿por qué? ¿Por qué no leí Crepúsculo? Básicamente no leí y solo vi una película. O capaz vi dos. Hay un perro, ¿qué es esto? La casa de Sesu. Pero está, vi dos películas porque tenía una prima que era súper fan de Edward... ¿De Edward...? ¿El apellido? No lo sé. Pero nada, o sea, las vi por eso. Pero Harry Potter lo vio en mi corazón para siempre. E-book, iPad u otro. Supongo que esto es para leer con el teléfono. Y no sé, es que... Con el teléfono, primero que nada, no me gusta leer. Con un Kindle, sí. Siempre, no sé cómo pronunciarse. Kindle. Pero está. O sea, no, con... Electrónicos no, o sea. A mí me gusta el libro. ¿Qué quiero ir a hacer? Me gusta el libro físico, las hojitas, no sé. Libros prestados o comprados. Y... Comprados, supongo. Porque, o sea, son míos. Me han prestado libros que me los quiero quedar y es como... Está tan linda esta historia y esta trama que digo... No es mío. Y es como... No es mío. No es mío. Ayuda, ¿qué hago? Me lo robo. No, mentira. O sea, es como... Te lo tengo que devolver con toda la lástima del mundo. Es como... Ayuda, lo quiero pa' mí. Que después lo puedo comprar, obviamente. Librería u online. Acá me pasa... Me van a odiar todos, voy a elegir online. Porque yo sé que es lindo ir a la librería estar mirando los libros. Estar con los libros, rodeado de libros. Sí, lindo, hermoso, obviamente. Pero me pasa que cuando voy... Tipo, siento que los que están atendiendo están diciendo... ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo va a elegir un libro? Y me genera tanta ansiedad. Es como... O sea, yo estoy... Así, mirando el libro, la sinopsis. Y siento que hay una persona acá... En plan... ¿Cuándo se va a ir? ¿Vas a elegir ese libro? ¿Y ese libro te gusta? Y más cuando los vendedores se acercan a preguntarme. Es como... Soy Libra, no tomo decisiones. Chau. Y online puedo estar en mi casa, en mi cama, ahí tranquilamente. Así como... Este libro me gusta guardar el carrito. Este libro me gusta guardar el carrito. Y así. Sagas o autoconclusivos. Boom. Me gustan los autoconclusivos. Pero... Pero... Hay libros que vos decís... Necesito un segundo. Necesito un tercero. Necesito un... 28 libros. Por ejemplo, con El Mago de Papel, si hubiera sido un solo libro, hubiese estado muy decepcionado. Hubiese estado feliz, pero decepcionado porque hubiese necesitado más. Pero como fueron tres libros, estaba feliz. O sea, es una trilogía. Pero me siguen gustando más los autoconclusivos. ¿Por qué nunca puedo tener una idea clara en mi vida? No sé. Libros largos o cortos. Y acá lo mismo. O sea, si yo estoy disfrutando la historia mucho... Necesito que sea largo. Necesito que nunca se acabe el libro. Porque o sea, la trama me están encantando y no quiero soltarte. Aparte yo me leo los libros en horas. Entonces, cuanto más largo, más me dura el libro. Pero si la trama me encanta, es más corto. Pero si el libro es corto, necesito más. Ven, es todo un problema esto. Ustedes si piensan que hacer tal es fácil. No. Libros románticos o llenos de acción. Acá podría elegir románticos. Pero vieron cuando uno está viviendo algo. Y leen eso es como... Yo lo estoy viviendo. Pero o sea... Ahora me leería un lleno de acción. Una guerra. Un pa 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 pa. O sea, tampoco espero nunca vivir la guerra. Y decir, necesito un libro romántico. Espero que eso nunca pase, por favor. Esta me encanta porque dice... Hacerse un ovillo en la manta. Estar tapadito leyendo. O salir a tomar el sol. Y acá dijo salir a tomar el sol. Todo lo contrario de Paula. Leer tapado me parece... Lo más incómodo del planeta. Es como... ¿Cómo? ¿Cómo muevo mi motricidad? No. Entonces al solcito en la placita. Así como lindo. Recibiendo vitaminas. Recibiendo un calorcito. Vos estás tirado en el pastito así. Maravilloso. O sea, me parece una escena mental maravillosa. La anteúltima es... Chocolate caliente o café con leche. Ninguna de las dos. Porque la leche me hace mal. O sea, yo estoy leyendo un libro y tomo eso... Sale mal. Básicamente sale mal. Así que voy a elegir café negro. Obviamente café negro es mi fiel acompañante. O un tecito de miel ahora en invierno. Me encanta. Y la última pregunta es... ¿Lees opiniones? ¿O ves opiniones? ¿O decides por ti mismo? Y acá ambas, básicamente. Porque leo opiniones normalmente. Cuando me paso por los vlogs y eso. Voy leyendo opiniones de libros. Y eso me ayuda a decidir por mí mismo. O sea... Por ejemplo, cuando entro al vlog... No sé, de Paula o de Sophie. Veo... Porque confío en sus gustos. Confío en que tenemos gustos medios parecidos. Entonces sé que... Sé qué tipo de libros que ellas reseñan me va a gustar a mí. Entonces leo... Y decido si a este libro lo voy a querer leer o no. O sea, creo que es un poco de ambas. Decido por mí mismo sí. Pero con... Ayuda de otra gente. ¿Y saben qué me pasa? Cuando un libro tiene mucho hype. Que todos están como... Sí, quiero leer este libro. Necesito leerlo. No sé qué. Yo estoy así como... Yo no... Yo no necesito leerlo. O sea, no sé por qué. Es como Jean. Por favor, seguí las masas. Seguí la corriente. Pero no. Y bueno, eso han sido todas las preguntas por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, esto de hacer tags y hacer preguntas me encanta hacer. Creo que es mi cosa favorita para grabar. Y nada, espero que estén... Que hayan tomado un chocolatito. O un... No sé, un cafecito con leche mientras estén viendo este video. Por mí, en mi honor. Tendría que haber dicho eso al principio. Así que nada, espero que el video les haya gustado. No se olviden de darle me gusta. Y de comentar si estamos de acuerdo en algunas de las que yo elegí. O no. O si piensan distinto. Quiero saber. Por favor, quiero saber. Porque acá un chusma quiere saber todo. Así que nada. Chau chau.